Este es el combate coestelar de la noche Desde el Gran Hotel de Tijuana, Baja California, México Esta función es presentada por la Nación de los Campeones Boxstar Promotion y Co-Promoción con Alfa Boxing y Tien Boxing En señal para ESPN, No Caos y Candela TV ¡Mucho que Dios! Comenzando primero presentando a la peleadora de la esquina de Cris Regado oficial, 16 victorias, 9 derrotas, 2 empates 7 ganadas por la tía del knockout Peso oficial de 53 kilos con 300 gramos Vistiendo pantaloncillo plata con vivos en azul Durango, Durango presente Para recibir a Nora, el ángel del boxeo ¡Cardosa! Presentando ahora a la peleadora de la esquina de Cris Récord oficial, 24 victorias, 1 derrota, 0 empates 10 ganadas por la vía efectiva De todo la báscula es 53 kilos con 300 gramos Vistiendo pantaloncillo rosa con vivos en rojo Recibimos a la ex campeona mundial Interina Mini Mosca del CMB Y también ex campeona mundial Mosca OMB El orgullo de Pichuana Pachacalipa Querida, Querida, Enrique Los jueces para este comparte pactado a 8 rounds de pesos Los jueces son Julián Palombo, Leo Ibarra, Juan Carlos Pelayo El tercero sobre la superficie, Miguel Hernández Vamos con las indicaciones del refri ¿Qué es lo que no pasa así? Señorita Cristina, la presidenta de la Secretaría de Protección El interaclado del corte de la empresa Protéganse en todo momento ¿Estamos de acuerdo? Sobe su parte, si juega su parte, señoritas ¿Qué nos carga? No, 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 no Se gusta ya, bien, muy poco se vean ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Eso! ¡Abajo la libertad! ¡Eso! ¡Otra vez! ¡No te creen, Erick! ¡No te creen, Erick! ¡Madre! ¡Chivito, es como la de Tijuana, güey! ¡Pantada, pantada! ¡Que llegamos! ¡Elogía de Fiorgia! ¡Golita! ¡No estás grabando, Erick! ¡No estás grabando, Erick! ¡Ah, fue la divinidad! ¡Pinientos aplastas de Fiorgia! ¡No, no! ¡Ajá! 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 ¡A la misma derecha! ¡A la misma! ¡A la misma derecha! ¡A la misma derecha! ¡Enrique! ¡A la misma derecha! 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 ¡Gracias!